Seguimos aquí en base acústica, entrando al arte desde la ciudad de Cancún, platicando con un gran artista, un gran cantante, intérprete del príncipe de la canción. Jorge, seguimos contigo, platícanos. Mi querido Roberto, gracias, gracias, le doy cuenta por la oportunidad de saludos a todos. Ahorita que mencionas Cancún, saludos a la bonita gente de Cancún, y principalmente porque ahí en Cancún está este señor gran amigo mío, y me mantengo en contacto con él, Guillermo Ruiz, nuestro querido Memo Ruiz, que fue compositor del príncipe de la canción, entre los, a finales de la sesión, y 17 comisiones del príncipe. Un saludo al maestro Memo Ruiz. No, pues un saludo y bueno, que ojalá tengamos la oportunidad de platicar con él, ya para que la producción tenga los datos, pero independientemente de eso, pues ojalá te des unas vacaciones aquí, Cancún, fíjate que ahorita nosotros estamos haciendo esta entrevista en muy cerca a lo que es Puerto Juárez, estamos aquí en una terracita con una alberquita viendo cómo está creciendo la Riviera Maya, sobre todo esta área de Cancún, que bueno, ahora viene para el otro lado, para el área de Isla Blanca, porque nosotros estamos así como que en frente de Isla Mujeres, y de un lado, 9 kilómetros de Cancún, que de un lado está la Laguna Michupté, y del otro lado es el color azul turquesa del mar, el mejor mar de toda la Riviera Maya. Y ahora estamos subiendo otra serie de kilómetros de hoteles al otro lado hacia Isla Blanca, y ya se alcanza a apreciar, la verdad es que es muy hermosa esta parte de la Riviera Maya, Jorge. Muy hermosa, muy solicitada por eso, por eso tanto, tanta línea hotelera por allá, porque no hombre, quién no quisiera estar en esos lugares, y ahorita que está haciendo calor por acá, Roberto, pues cómo no, dan ganas de aventarse a esa alberquita que te dices. Ok, seguimos con tu entrevista, sabemos que bueno, eres romántico, las experiencias de la vida te han llevado a interpretar al príncipe, y que bueno, tampoco es fácil interpretar a la gente, yo siempre he dicho que cuando un cantante ya sea cantautor y muestra o se expresa, pues tiene que sentir esa vibración, tiene que emitirla hacia su público, por eso te preguntaba, ¿dónde te presentabas? O sea, me estás diciendo que te presentas en eventos privados, quiero pensar que son bodas, 15 años, algún salón específico. De momento, Roberto, te digo, puro evento privado, ahorita por lo del Día del Padre, pues estamos activos, igual ahorita que pasó mayo, por lo del Día de la Mamá, y ahí anduve amenizando algunos eventos particulares, y de momento, pues sí, bien lo mencionas, esta situación de la pandemia, recién, recién estamos reactivando la situación, y en el caso de tu servidor, pues te digo, el primero de mayo iba yo a comenzar con un programa en canal digital, sino un canal digital, pero, pero bueno, más que nada, ahorita yo me estoy moviendo más en eventos, en eventos particulares, ya habrá oportunidad para volver a estar de exclusivo en algún resorte. Entremos al área académica, tú eres lírico, estudiaste, aprendiste, ¿dónde, dónde te formas como cantante? Porque, fíjate que yo, más que nada, pues soy lírico, yo empecé a cantar, este, que tenía ocho o nueve años en casa de mi madre, y, pero bueno, ya, ya estando ya en estos cinco años, cantando, digamos que soy semiprofesional, sí, estudié, estudié lo que es canto en exclusiva, no música, canto con un tenor de aquí de la Ciudad de México, en el Estado de Bellas Artes, el maestro Omar, Omar Hernández, el maestro Omar Hernández fue el que, ahora sí me dio la oportunidad, me dijo, Jorge, tienes una buena voz, nada más que hay que pulirla, y efectivamente, me volví a estudiar, desde el año, estudiando canto, Roberto. Correcto, bueno, estaba yo hablando aquí con la producción, sabemos que también has compuesto, también te has dedicado a componer, no sé si ya lo tengas grabado, incluso registrado. Ahí corrijo, Roberto, no componer, he interpretado temas, entonces estoy con un compositor de Ciudad Neta, mi querido Jesús Woody Corso, el Woody es un compositor músico, y con él yo he tenido la oportunidad de grabar dos maravillosos temas, pero volvemos a este punto de la pandemia, por la pandemia frenamos lo que fue la grabación de más temas, porque la idea es que tu servidor salga con un disco de temas inéditos. temas inéditos, fíjate que, qué bonito, bueno, pues para la gente que nos está sintonizando en este momento, que se conectan, porque tenemos todavía lo que le llamamos la fila de las entrevistas, y en la cual ya vas a aparecer, pues bueno, estamos hablando con Jorge Luna, desde la Ciudad de México, tú eres cantante, intérprete, sobre todo del tríceps de la canción, José José, y bueno, hablando de esta parte de educación musical, ¿cuál ha sido tu mayor reto, independientemente de la pandemia, Jorge, cómo te recibe el público cuando tú empiezas a cantar, ¿tienes que tener algún tipo de pulso de concierto cuando te presentas, con algunos temas y terminas con otros, ¿hay algún tipo de organización en tu set? Fíjate, mira, yo te lo menciono, tu servidor comenzó a cantar en la calle, justamente aquí en las calles aledañas al Zócalo de Ciudad de México, Zócalo capital. Eso es todo, eso es nuestra, la que empieza, ahora sí que desde abajo, por ahí dice una canción del príncipe también, ¿no? Sí, fíjate que comencé cantando en la calle, de vez en cuando, Roberto, de vez en cuando me acerco a la calle, en aquel tiempo cuando yo salí, hace más de cinco años, pues veían a tu servidor así, perdón la expresión, así como bicho raro, ¿no? Cantando ahí sobre la calle 16 de septiembre, cantando temas del príncipe, y la gente volteaba, al principio pues como que, era algo oscurioso, ¿no? Ya después la gente se fue acercando, se fue acercando, te digo, no, infinidad de personas que me fueron tomando videos extranjeros, nacionales, y yo comencé en la calle con un, con un nerviosismo, ¿eh? justamente este maestro Omar Hernández fue el que me dijo, el que me lanzó, el que me lanzó a, a la calle a que, para que, para que, me decidiera, claro, exactamente, yo comencé en la calle, fíjate, cada presentación, de lo cual yo tengo oportunidad, si lo dice hace rato, el cantar, si necesita tener un sentimiento, en ocasiones, si tener un estudio, en ocasiones, no tener un estudio, porque más que nada, cuando cantamos, pues viene del alma, como dicen cantantes, hay muchos Roberto, pero intérpretes, hay pocos, y tu servidor, pues, es un intérprete de estos temas, cada canción que canto yo, de Príncipe, Roberto, siento que ya la viví, y al momento de que la estoy interpretando, mira, vuelven a mí los recuerdos, jajaja, es lo que ha llamado la atención a la gente, y ese vocal recuerdo, porque no sabes cuántas personas han, al término de cada presentación, tu servidor, han salido con una lágrima derramada, han salido con un recuerdo, de un amor pasado, de un nuevo amor, de una situación, de un desamor, etcétera, y es el meterme a esos temas, el vivir, vivir, y ya lo he vivido Roberto, en carne propia, cada canción de antes. No, pues, que bonito, la verdad es que, he hecho muchas entrevistas, y Base Acústica, cumple su misión, porque Base Acústica, he hecho para ti, para, para gente como tú, que no importa si son profesionales, o son amateurs, o son nacionales, o incluso internacionales, clase acústica, tienen la oportunidad de brindar el espacio, para que la gente se exprese, y que hagan lo que, lo que los hace ser, ¿no? que en este caso, que es la música, hay gente que pinta, hay gente que danza, hay gente que hace cine, y la verdad es que, para mí, es un gusto, poder platicar contigo, y saber cómo empieza, un cantante, de alguna manera, no es versátil, no es versátil, somos Macro Persia Cancún, distribuidores de todo tipo de persianas decorativas, enrollables, shirelegan, verticales de PVC y tela, horizontales de aluminio y de madera, celulares, Shangri-La, y cortinas tradicionales, damos servicio, de mantenimiento, reparación y motorización, de cualquier persiana, también vendemos componentes, damos servicio, en Cancún, Puerto Morelos, Playa del Carmen, y Tulum, presupuesto sin costo, al teléfono 9981-630095, al teléfono 9981-630095, base acústica vibrando al arte, arte, cultura, y entretenimiento, todos los miércoles, de 10 a 11 de la mañana, base acústica vibrando al arte, base acústica vibrando al arte, arte, cultura y entretenimiento, esto fue, base acústica vibrando al arte, arte, cultura y entretenimiento, bueno pues seguimos aquí, con Jorge Luna, cantante, y siempre, el príncipe de la canción, y bueno te estaba yo preguntando, no eres un concepto versátil, no, solamente es enfocado al príncipe, o tienes algún otro, otros autores, los cuales puedes interpretar también en tu show, fíjate que más que nada, pues ahora sí, me he promovido, y me sigo promoviendo en estos 5 años, con los temas del príncipe, porque tu servidor pues maneja un repertorio de 300 canciones, de José José, y bueno, las 300 canciones no las cantas ni en una, ni dos horas, pero, pero várgate la remonancia de la palabra, de la palabra repertorio, pues la gente, le ofrezco a la gente ese extenso repertorio, y es lo que ha llamado la atención al público, me dice, oiga, es que esa canción yo la quise escuchar con un imitador, y no la traía, es que esa canción, mire, tiene tiempo que yo no la, no la había escuchado, la había buscado, esto, y es lo que a las personas les ha interesado, manejo, de tu trabajo, que tienes tanto repertorio, que a veces la gente quisiera escuchar algo, que no es muy común, y que la hizo vivir algo, y en este momento, pues tú se la tienes, o sea, es algo interesante de tu parte, exactamente, porque te digo, tu servidor pues, te canta de José José, de la década de los 60's, 70's, 80's, 90's, hasta el último disco, que fue el de Tenampa 2001, entonces, manejar, manejar esos tonos, Roberto, manejar la tesitura de voz, en cada canción, desde el 69 hasta el 2001, definitivo, sí, es algo, muy, muy laborioso, muy trabajado, pero vuelvo a decir, es como la canción, es como el sentimiento, que, a la gente. Ok, independientemente, de lo que estás haciendo, con el compositor, ¿hay algún, proyecto, alterno, cuál es el, el plan de trabajo, para terminar el año, ya estamos a mitad del año, ¿no? Del 2002. Mira, afortunadamente, pues, sí me voy moviendo, más que nada, en, en eventos particulares, ahorita, por lo mismo de la situación, no ando en restaurante. Te esperamos en camarón, con lo sabroso del mar, con pescadillas, tacos de camarón, tacos de pescado, y esos mariscos frescos, que quitan la crudita, ven con nuestras promociones, de licor nacional, y cerveza, ven por tu cubeta, ven a comer con tus amigos, y disfruta. base acústica, vibrando a la red, baseacústica.com.mx, base acústica, te solicita, ¿quieres ser parte del equipo de base acústica, vibrando a darte arte, cultura y entretenimiento? Comunícate, o manda un currículum, a, r3, arroba, baseacústica.com.mx, ¿quieres buen trato con la gente, te gustan las ventas? Intégrate al equipo de ventas, de, baseacústica, vibrando a darte, punto com.mx, manda tu correo, electrónico, a, r3, arroba, baseacústica.com.mx, ¿quieres ser parte del equipo de base acústica, vibrando a darte, arte, cultura y entretenimiento? Manda tu correo electrónico, r3, arroba, baseacústica.com.mx, ¿qué? Pues seguimos, este, platícame acerca de esta parte de los proyectos alternos, o seguimos con la misma línea, eh, platícame un poquitito de esta parte. Ok, mira, te comento, ahorita, eh, está en pausa lo que es un programa, ya sería para mí el segundo programa que yo, que yo dirijo y realizo, ahorita que en una empresa con un gran amigo mío, que es el licenciado Eduardo Llamas, estuve dos años, con él en radio digital. Ahorita, eh, tengo pausado este proyecto, pero lo voy a realizar, que ya va a ser un concepto ya de, de, de bohemia, de bohemia en vivo, pero ya en un canal digital, de parte de tu servidor. Lo que te mencionaba hace rato, sí, yo estoy con una línea de José José, por el, por el repertorio que manejo, eh, te llego a interpretar, Roberto, te llego a interpretar temas, vamos a platicar de, de los ángeles negros, temas de, en especial del maestro Álvaro Carrillo, eh, temas entre baladas y boleros, eh, que también ha sido el grado de la, de la gente, que también dependiendo del público, ¿sí? Cuando yo voy, y interpreto a José José, pero si veo un público un poquito ya mayor, le meto ya temas, eh, un poquito variados, de aquellas agrupaciones, de pasteles verdes, ya, de ángeles negros. Y, y pues el proyecto, el proyecto, digo, y sigue siendo un proyecto, es esto, el sacar un disco ya con temas inéditos, de la mano con el compositor Jesús, Jesús Woody, Jesús Ávila Corzo, que manda un saludo, ahí estamos, ahí estamos a paso de esto, pero, y como dice, nada más tiempo que vida. Correcto, sí, todos dicen que a su tiempo, ¿no? Y los tiempos de Dios son perfectos, y la verdad es que qué gusto poder platicar contigo, para que la gente que se está conectando, va a seguir platicando al arte, arte, cultura, entretenimiento, desde la ciudad de Cancún, estamos platicando con el artista Jorge Luno, él se encuentra en la ciudad de México. ¿Hay algún tipo de videos que tengas, que la gente te pueda ubicar, sobre todo para que te puedan contratar, incluso para que pudieras venir aquí algún día a Cancún, y poder despedir y deleitarnos, ¿no? Te saco a la boca, y nos vamos a escuchar un poco de esa bohemia del críncipe de la canción. No, pues estando allá en Cancún, vámonos a ver a ver cómo, y si, debe que te interrumpa. Ya, claro, que hemos hecho este evento, nos han invitado, y gracias a todos mis compañeros, conductores, locutores, y de medios, aquí en Cancún, les mando un fuerte abrazo, pero sobre todo, pues que tú puedas visitarnos aquí, que podamos, este, deleitarnos, te digo, escucharte. Yo he encantado de la vida, yo he encantado de la vida, donde hay oportunidades, dijera, decía don Vicente Fernández, que en paz descanse, mientras le aplaudan, él siga cantando, yo lo que digo, mientras haya espacio, yo, yo seguiré cantando. Sí, mira, Roberto, te menciono, por si no se acercan, tanto a mis redes, como Jorge Luna Cantante, pueden buscar en YouTube, un video, de un señor, que se llama, Adrián Escamilla, este señor, me hizo el favor, sin saberlo, de subir un video, en YouTube, que lo pueden ubicar así, con estas palabras, se ponen ahí, tremendo imitador, de José José, en el Zócalo Capital, y ahí aparece, y ya va para el millón, de vistas, ese video, estoy con un, el video está con un fragmento, de tu servidor, cantando el tema de Almohada, de este nicaragüense, llamado Adán Torres, y ahí están, inclusive pueden ver, los centenares, de comentarios positivos, hacia, hacia tu servidor. Fíjate, de un solo video, hemos tenido entrevistas, donde tienen 300 videos, tú tienes uno solamente, mira, y eso es bien interesante, bien bonito, muy satisfactorio, Jorge, pues, yo la verdad, agradezco, la atención a la llamada, base actífica, vibrando al arte, cumple su misión, esperando verte pronto, cantando, para poderte aplaudir, y bueno, el éxito está adelante, los proyectos siguen, y Jorge, quieres mandar un saludo, quieres agregar algo, ¿qué le puedes decir a la gente, que se dedica a esta área, de interpretar, qué tan difícil, ha sido para ti, pero sobre todo, que tú pudieras enviar, un mensaje, al público, de este trabajo, con la que tú haces, con tanta paciencia. mira, sí, 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 se utiliza la palabra, sí, es difícil el medio, sí, como dicen, coloquialmente, hay que picar piedra, hay que tocar muchas puertas, pero, aquí hay una cosa, Roberto, si tienes pasión, si te gusta lo que estás haciendo, si tienes este don, sea lo que sea, les decías, que la pintura, que la danza, que la escritura, que el castro, que el tocar a algún músico, si consideras tener ese don, y esa pasión, mira, no importa que, que esté la tormenta, no importa la, la adversidad, tú puedes seguir adelante, eso es lo que yo he hecho, a lo largo de estos cinco años, y espero continuarlo, así, y sobre todo, agradeciendo, en estos cinco años, y en este medio, Roberto, vas conociendo, muchas gentes nobles, muchas personas valiosas, que van abriendo la puerta, poco a poquito, y pues, simplemente es continuar, es continuar, y sobre todo, yo siempre les he dicho, le canto al público, es cierto, agradezco al público, pero también le canto a Dios, porque gracias a él, es la voz que tiene tu ser, pues bueno, ahí está, la sugerencia, el consejo, literalmente, de Jorge Lina, gran cantante, gran amigo, estaremos viéndolo pronto, en Cancún, vamos a organizar algo, por parte de base acústica, para que puedas venir, y bueno, yo encantado, comentaste, que es muy cierto, no importa, porque siempre, procuro hacer las preguntas, que puedan indicarle algo al público, para que se dediquen, a lo que les gusta hacer, y yo acabo de decir algo bien importante, y algo que no había escuchado hace tiempo, sobre todo, no importa el tiempo, no importa lo que suceda, no importa las circunstancias, en las que nos encontremos, y nuestra pasión, y sacamos ese don, que el poder superior, Dios nos da, pues hay que hacerlo, y la verdad, Jorge, yo agradezco mucho, tu atención, a esta entrevista, no dejen de sintonizar, base acústica, las 24 horas, los 365 días, y bueno, pues ahorita estamos, en radio, online, streaming, y seguramente, más adelante, estaremos en televisión, también, depende de lo que me diga, mi gente de producción, Jorge, primeramente Dios, y saludos a la producción, de base acústica, que le sigan echando ganas, que todo, 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 todo tiene que salir, y saludos a toda la gente, hermosa de Cancún, que primeramente Dios, y se dan la oportunidad, con gusto, con gusto, aquí a estar hecho. Bueno, pues aquí estamos, en base acústica, en la viviera Maya, un saludo a toda la gente, que nos está escuchando, y bueno, pues a la gente, y quieran tener, un gran artista como tú, en su fiesta, en su evento, en algo muy especial, pues que realmente, puedan sentir, este, este deleite, y este disfrute de su parte, porque yo te deseo, el mayor de los éxitos, y bueno, muchas gracias, seguimos trabajando, y bueno, pasa la mejor, de las noches, Jorge. Igualmente, mi querido Roberto, gracias, gracias por esta, valiosa oportunidad, gracias por este espacio. Ven y disfruta, nuestra deliciosa, discada norteña, mmm, por consumo de 200 pesos, por persona, en bebida, se les obsequiarán, una orden de 4 tacos, de discada.